Oh, hola. Me pilláis aquí en contra de mi voluntad. Como veis, esta es la oficina del alcalde y aquí se está cociendo algo muy gordo. Si queréis ver lo que es, venid al campamento de aventura. Apúntate. Eh, me apunto. Él se apunta. ¿Te apunto? Yo os apunto. Eh, el campamento ya está a punto. Y punto. Y punto.